En la capital, en el 2016, la coordinación de perros abandonados y epidemiológica encuentra cerca de 200.000 animales callejeros. En el 2017, el área de vectores rabia y frigencia de la jurisdicción sanitaria segunda contabilizó que hay al menos 60 ataques de perros callejeros al mes en Ciudad Juárez. Este año, cifras de la Dirección General de Información de Salud informó que los primeros meses del 2018 se registraron 149 agresiones de caninos, básicamente cerca de 3 agresiones de animales callejeros al día. Añade que las agresiones causan lesiones de gravedad regularmente contra la CAR y las víctimas por niños y niñas y adolescentes entre 5 y 14 años de edad. También podemos, también perdemos miras, hasta cuyo de este año, en la ciudad de Chihuahua se reportaron 32 casos de riqueza, la cual transmite y está emitida por garrapatas. De esos casos, 11 no pudieron ser salvados, de 9 las víctimas en mayoría son infantes. La causa principal es la irresponsabilidad de las personas que adquieren mascotas, personas que no asumen sus actos a personas que quieren a los animales o a los cachorros, pero el problema se agrava con la omisión del Estado de un municipio. En esta ciudad de Chihuahua solo existe un centro de prevención y control de zoonosis, llamado también antirrámico, misma que se ubica en la carretera de Aldama, la cual atiende casos de reportes cuando hay un animal con sarna o rabia en situación urgente. Pero no es culpa de este centro no poder darse abasto, porque ni siquiera el Estado o el municipio tiene los recursos, sino la Secretaría de Salud de la Federación.